¿Qué tal Jesús? Gracias a Dios hemos terminado satisfactoriamente el año. Hemos asistido a todos los establecimientos que nos propusimos para este año 2013. Así que la semana pasada, con la última entrega en la Escuela de Puerto Santa Cruz, finalizamos este año. Los resultados obviamente los satisfacen, han sido positivos y todas las expectativas se han colmado. Sí, gracias a Dios tuvimos mucha logística para hacer, porque tuvimos asistencias en Caleta, en Puerto Santa Cruz, en Río Gallegos, así que gracias a Dios pudimos concluir exitosamente con todas las entregas dispuestas para este año. Recordemos así en detalle en qué consiste, porque por ahí de pronto hay gente que aún no ha llegado a una cobertura y seguramente está esperando, y también algunos que también necesitan conocer requisitos. Sí, de hecho también iba a apuntar a eso, ahora a fines de año y principios del año que viene se vuelven a abrir el programa de volver a los oficios, el cual consiste en la asistencia a todas las instituciones, EDHA, centros de formación, que tengan talleres, ya sea de carpentería, de soldadura, de cocina. Este año agregamos la temática de costura, que para nosotros ha sido una misión muy linda, ya que no la teníamos, no abarcaba dentro del programa, y hemos tenido muchas solicitudes con esta terminalidad. Así que básicamente es eso en lo que consiste el programa, en el cual estamos haciendo la finalización este año. ¿Ustedes tienen alguna suerte de estadísticas, a cuánta gente se ha beneficiado, a cuántos colegios? Sí, este año hemos alcanzado aproximadamente 700 alumnos. Eso es lo que también nos proponemos año a año, ir llegando y alcanzando un poco más de matrículas en cuanto a los talleres que tiene cada institución. En el relevamiento que se hace, antes de definir cuáles son las instituciones a ayudar, tenemos en cuenta la matrícula justamente para esto, para tratar de alcanzar a la mayor cantidad de alumnos que podamos ayudar. Detrás de esto hay una suerte de intencionalidad, que es fundamentalmente lo que define el título, ¿no? Volver a los oficios. Digamos, a esto ustedes le otorgan una gran preeminencia, ¿sí? Sí, creo que es fundamental para nuestro programa y para nuestra fundación, aparte porque es de la temática en la que se trata y por hoy los oficios están bastante relegados, entonces nosotros tratamos de darle ese valor que tenían antiguamente y que hoy muchos jóvenes siguen apostando a tener esta inserción laboral mediante los oficios que le brindan en las escuelas. Finalmente, el cambio de tema por un tema más florido todavía, digo, el tema de los jardines está en pleno desarrollo. Sí, el programa también que tienen las fundaciones es de los jardines de la Patagonia Austral y esta está abierta a la inscripción para todos aquellos vecinos que puedan acercarse. Hasta el 22 de noviembre están abiertos, así que promovemos y motivamos a los vecinos para que embellezcan sus jardines y puedan ser acreedores de los premios que tiene la fundación. Bien, contame cómo es la gestión para inscribirse. Toda la documentación y los requisitos están en la página web de la fundación y si no también pueden acercarse a los cenines de los barrios, quienes ellos también hacen la recepción de las inscripciones y demás. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.